¿Qué te trae por aquí, Dodgers? Además de hacer los ángeles de nieve más hermosos que hayas visto, he venido a rescatar a mi cerdo. ¿Eso es todo, Dodgers? ¿No estás aquí para suplicarme perdón por destrozar mi corazón y por rechazar el trono de Marte? ¿Quién rechazó qué trono y por qué?